Es hora de ver nuestra tierra de una forma diferente. Alexander Botía, 102 a la Cámara. Y en nuestra sección, candidatos en la lupa araucana, les presentamos hoy al candidato a la Cámara de Representantes, por la coalición Arauca para Todos, Alexander Botía. Candidatos aquí, en la lupa araucana. Hoy en nuestra sesión, candidatos en la lupa araucana, presentamos a Alexander Botía, por la coalición Arauca para Todos. La verdad que muy complacidos y superando cualquier tipo de expectativas respecto al trabajo político, con visión de la Cámara de Representantes, en este 11 de marzo. Alexander Botía, coalición Arauca para Todos, con el número 102. Arauca necesitaba una propuesta alternativa. Arauca necesitaba definitivamente que se saliera de esa casilla del continuismo político, que se saliera de esa casilla del tradicionalismo político, de esas campañas que hoy día llegan a la opinión pública solamente con la bulla y con promesas muy difíciles de cumplir para alguien que aspira a un cargo como es la Cámara de Representantes. En este sentido, hemos podido llegarle a todos los municipios del departamento de Arauca con una propuesta seria, una propuesta concreta, con una cara nueva, renovadora. Un Alexander Botía, hijo de esta tierra araucana, que se ha propuesto representarla de la mejor manera. La propuesta de Alexander Botía es la ley de frontera y la generación de empleo y los proyectos productivos para Arauca. Hay muchos temas que estamos tratando, principalmente, hemos hablado de la ley de fronteras. Hay que hacer un llamado al gobierno nacional, enérgico, los 13 departamentos a los que nos corresponde esta situación de frontera desde la periferia y especialmente en Arauca capital y el departamento como tal. Necesitamos acciones, no más visitas de promesas, no más cosas de este tipo, porque se nos están quedando en el vacío y los araucanos no soportamos más. Aquí me he reunido con sectores de la población que aspiran a que se genere empleo de manera seria y responsable, que lastimosamente ese empleo que nunca se pudo generar cuando tuvimos los recursos suficientes, cuando las regalías eran abundantes, hoy se convierta en realidad y empecemos a dinamizar los sectores productivos de la capital araucana. Que tengamos una ley de fronteras que esté acorde con la situación económica y social de nuestro departamento. Sabemos que hay un problema al otro lado de la frontera con los hermanos de la República Bolivariana de Venezuela, pero necesitamos una legislación acorde a esta situación. Necesitamos que esa rebaja del IVA se haga realidad y sea constante para los araucanos, porque necesitamos generar empleo, necesitamos generar comercio, generar circulante en los municipios del departamento de Arauca. Alexander Botía, de la coalición Arauca para Todos, invitó a los araucanos para que este 11 de marzo le den su voto. En el tarjetón estamos, coalición Arauca para Todos, en el número 102. Nuestra coalición es una lista preferente, es una lista de tres araucanos que con dignidad, con el mayor respeto, estamos haciendo un trabajo político muy bonito de la mano de las comunidades, de la mano de ese trabajo previo que hemos hecho desde la parte política, económica y social aquí en el departamento. Y en este sentido venimos avanzando. En otra misión les presentaremos otro candidato al Congreso de la República o al Senado por el departamento de Arauca. ¡Gracias!